Las dicromotoras acaban de salir campeonas, le ganaron a Mitre en la final por pelones australianos y acá estamos con la goleadora, Sol Rocaverón, hiciste tres goles, no sé si te llevas la bocha. Bueno, Sol, decí lo que sentís después de este título que acaban de lograr. Realmente la felicidad es inmensa, estoy bastante emocionada porque tenía muchas ganas de que esto pase y sufrimos hasta el último momento, pero bueno, se nos dio y es más de lo que puedo pedir, así que bueno, nada, nos queda festejar nada más. ¿Por qué salimos campeonas, Sol? Salimos campeonas porque metimos un montón de sacrificios. Atrás de un partido está toda una semana de entrenamiento y atrás de este resultado está todo un año y todo un equipo lleno de personas que lo dieron todo y que aparte esos son excelentes y creo que eso es lo más importante, así que bueno. ¿Y te imaginabas cuando llegaste a Ferro en tu vuelta este día? Para nada, no me lo imaginaba para nada, no sabía si meterme a jugar o no, lo doy un montón y la verdad que estoy más feliz que nunca. Nunca me imaginé esto, así que bueno, estoy muy feliz por poder jugar de nuevo y no solo eso, sino que encontrar un grupo de amigas. Bueno, ¿a quién le dedicás este campeonato? Le dedico este campeonato a las chicas y a mi familia. Y a todos los que nos vienen a ver siempre porque no los puedo dejar atrás. Muchas gracias Sol y a seguir festejando. Gracias.